Vecino, ¿y usted no se mojó con este aguacero de anoche? Buen día, vecina. Por lo menos, salúdeme. Y sí, como ya usted ve, estaba poniendo esta hoja de zinc que me regaló el vecino de la esquina. Deje de estar poniendo hoja de zinc y váyase de la vecindad. ¿Usted lo está viendo? Cuando yo me levanto, lo primero que yo veo es esta casa tan horrible. Eso me arruina el día, a mí. Vecina, pero no tiene que tratarme así. Sí, este es mi humilde hogar. Es lo que Dios me regaló. Y yo me alegro que usted pueda costear ese apartamento que se ve que es muy lujoso y costoso. Porque el que puede, puede. Pero mire, la única que opina de eso no soy yo. Todos estamos cansados. Mira qué casa más fea. Váyase de aquí. Vecina, usted sabe que yo estoy sin empleo. Y que lo poco que yo consigo es para mi comida, para yo poder sostenerme. No puedo reparar mi casa bien todavía. Su casa se vería perfecta al lado de casas como la suya. Pero al frente de esta, usted no se da cuenta. Pero yo estoy muy feliz, vecina, con mi hogar. Eso es lo que Dios me regaló, vecina. Yo me siento bien con ella. Pero amor, ¿y qué es lo que te pasa con el vecino? ¿Por qué tú lo tratas de esa forma? Diciéndole que se vaya. Mira qué casa más fea. ¿Y tú no te das cuenta? ¿Eso es feo en nuestra casa? Amor, esas no son las formas de tu hablarle del vecino. El vecino es muy eficiente para nosotros. ¿No lo ves? Desde que nosotros nos levantamos, lo primero que lo veamos es limpiando el patio de nosotros. De todo no... Dime. Eso es lo que me molesta, precisamente. Que cuando yo me levanto, lo primero que veo es esta casa tan fea. Vecino, disculpe que yo entiendo su situación. Quizá la esposa mía, no sé qué es lo que le pasa en la mañana de hoy. Es lo que estaba tratando de decirle a su esposa, a la vecina. Que en lo que yo puedo colaborarle, yo le colaboro. Si hay que limpiarle el patio, yo le limpio el patio. Si hay que hacerle cualquier mandado, yo lo hago. Usted es muy buena persona para ella tratarla de esa forma. No necesito que limpie mi patio. Yo lo que quiero es que se vaya. El patio se ve feo con esa cama. ¿Por qué Ana está tratando de esa manera al vecino? Ella siempre lo quiere tratar así. Pero el peor es Fran, ve. Que está aceptando que ella lo humille de esa forma. Pero yo no entiendo por qué es que ella lo trata así. Si el vecino no hace más que ayudarnos a todos en el barrio. Siempre, él no hace favores. Nos ayuda a todos. Es el mejor vecino por aquí, de esta zona. Claro, es demasiado bueno con nosotros. Mira cómo ese hombre vive fajado ahí. Pero no, Ana es muy creída. Ella siempre lo quiere tratar de humillar a él. Es que ella no puede ser así con las personas que son buenas con nosotros. No usa la empatía con el vecino. Nosotros no somos así, en verdad. Mira las condiciones de él en la casa que él vive. Claro, me da mucha pena. Necesita que lo ayudemos. Es que ella no puede tratarlo así simplemente por como él viva. No puede. Si yo pudiera, si yo tuviera dinero, yo lo ayudara a él. Porque él, tú ves como él con nosotros, que nos ayuda, nos bota la basura. Es demasiado bueno. No se merece que lo traten así, mira. Pero yo creo que seguramente ellos le van a traer algo para que él pueda seguir construyendo su casa. A los que yo escuche, no sé. Como es Ana, no creo que ella lo ayude. ¿Tú crees? Mira cómo lo está humillando. Tienes razón. Y Fran, Fran lo deja. Pero ella de verdad no puede tratarlo así a él porque él es muy buena persona. Si fuera otra persona, no te digo, pero él es muy bueno con nosotros, en verdad. Mi amor, yo quisiera como que tú, nosotros ayudarlo, cocinar y darle comida. ¿Qué tú dices? Amor, ¿sabes qué haré? ¿Qué vas a hacer, Ana? Yo iré a hablar con ella porque eso no estuvo nada bien lo que ella hizo. Está bien, yo también trataré de hablar con Fran porque él no puede permitir eso. Claro que no, yo iré a hablar con ella. Yo lo que quiero es que se vaya. El patio se ve feo con esta casa. Amor, el vecino se siente mal tú diciéndole eso. Tú no puedes decirle eso. ¿Y tú no entiendes que yo me siento mal viéndolo aquí? Mejor agarremos y vayamos a la ferretería y comprémosles hojas de zinc. Y así lo ayudamos a cubrir en la casa. Yo me sentiría muy feliz. Dime. Sí, no se preocupe, le vamos a traer las hojas de zinc. ¿De verdad, vecino? Sí, claro. Vecino, discúlpeme a mi esposa. Vamos, que tenemos algo que hablar. Bien, gracias, vecino. Wow, en todo lo que yo puedo, yo le ayudo a mis vecinos para que ellos vean que... Que yo soy una persona buena y solidaria. Aunque yo no tenga empleo y aunque mi casita sea la más humilde del vecindario. Pero es lo que Dios me regaló y con lo que yo tengo que conformarme. Amor, mira. Estoy muy sorprendido contigo con lo que acaba de pasar con el vecino. Mi amor, pero yo simplemente le dije la verdad. Que su casa está muy fea. No puede humillar de esa forma el vecino. El vecino es muy buena persona con nosotros. No me importa. Eso no quita que esta casa sea tan horrible y que arruine nuestra vista. Dale gracias a Dios. Que tú por lo menos puedes vivir en un departamento como el que vivimos. Puedes pagarlo. Si el vecino, eso es lo que tiene. Imagínate. Él lo que tiene que hacer es esforzarse al igual que nosotros para que pueda pagar algo así decente. Yo sé que él quiere hacerlo, lo que pasa es que no puede. ¿Tú no ves que está sin trabajo esta? Lo mejor que nosotros podemos hacer es ayudarlo en lo que podamos y no tratarlo así de esa forma. Eso no está nada bien lo que tú estás haciendo. No, 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 no. Te lo estoy diciendo. O sea, eso me arruina la vista. Cuando yo me despierto, que yo veo eso. Ay, no, es que no. No, no, yo no veo eso bien de ti. El vecino siempre está ahí, como te lo digo. Siempre está ahí para lo que sea. Y tú mira la forma en que lo tratas. Pero ese no es el tema. Estoy asustado. La dueña del departamento me ha estado llamando el día entero. Que le debemos dos meses atrasado. Dios mío, mi amor. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Estoy sin trabajo, sin nada. Y mira lo que tú haces con el vecino. Ahorita quién sabe si el vecino puede ganar alojamiento en su casa y tú humillándolo de esa forma. Algún día yo te apuesto que lo vamos a necesitar, aunque tú no lo creas. Ay, Dios mío. Mi amor, pero debemos buscar la manera porque no podemos ir a pedirle ayuda y mucho menos alojamiento. No. Tenemos que buscar la manera de conseguir el dinero para pagar aquí. Bueno, hay que ver cómo conseguimos el dinero porque yo estoy sin trabajo. Pues vámonos. Vecina. Dígame, vecina. Hágame el favor, venga acá. Amor, voy a hacer la respuesta. Está bien. Dígame. ¿Y usted cree que eso estuvo bien lo que usted le dijo al vecino? Tú también, con el mismo tema. Claro, vecina, porque esa no es la manera de tú tratarlo a él. Claro que sí, esa es la manera para que se vaya de una vez por todas. Pero que él no está haciendo ningún mal a nosotros. Claro que nos está haciendo un mal. Desde que yo me levanto, lo primero que yo veo es esa cara. Eso me arruina mi día completamente. Pero, Ana, tú no puedes hacer así. Tú no lo puedes tratar mal a él. Porque él es muy buena persona. Y él nos ayuda muchísimo a nosotros. Yo lo trato así simplemente para que entienda que este no es su lugar. Él no pertenece aquí. Vecina, pero usted tiene que entender que él ni siquiera trabaja. Usted no sabe para qué a él le da ese dinero. Usted no sabe si a él ni siquiera le da para comer y usted tratándolo de esa manera. Yo le di el consejo de que se vaya a buscar trabajo. Pero si él no consigue, las cosas no pueden hacerse así porque él quiera. Él no lo ha decidido así. Él no decidió vivir en esa casa. Que se vaya, simplemente eso es lo que él tiene que hacer. Irse de ahí porque no pertenece aquí. Mira qué casa más linda. Todas las casas de aquí son hermosas. Y viene su casa. Muy, muy fea. Mira, yo simplemente le digo algo a usted. Y uno no sabe cuando uno va a necesitar a una persona para tú tratarlo de esa manera. Mira, vecina, yo dudo mucho que yo lo vaya a necesitar. Pero la dejo. Que voy a buscarle algo que le prometí. Gracias. Ana está muy mala, la verdad. Ella no puede tratarlo así a él. Él es muy buena persona. Y no le está haciendo mal a nadie. La vecina cree que yo no me di cuenta. Que ella lo que estaba tratando era de humillarme. Y solamente por mi humilde hogar. Yo no puedo aparentar algo más que yo no soy. Esto fue lo que Dios me regaló. Y con esto que yo tengo que conformarme. Yo me alegro de que ella viva en un apartamento tan lujoso como el de ella. Pero ella tiene que entender que esto fue lo que Dios me dio. Y yo me siento bien así. Yo no decidí estar así. Pero me siento feliz porque sé que mi humilde hogar fue lo que Dios me regaló a mí. Eso es lo de ella. Pero ese es mi regalo. El regalo que Dios me dio a mí. Yo no puedo ser tan avaricioso. Vecino. Vecino, ¿y usted? Dígame. Cuénteme, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, vecino. Estaba ahí y tuve un pequeño inconveniente con la vecina ahorita. Ella estaba tratando de humillarme, vecino. Solamente porque mi casa es así, humilde. Guau, vecino. Yo lo siento mucho. Pero ¿usted sabe lo que a mí me molesta? Que Frank tiene que ponerse los pantalones y ponérsele fuerte a esa mujer. Porque ella es muy creída. No usa empatía. Mire, que usted es uno de los vecinos más buenos por aquí. Que nos ayuda a todos. No hace favores sin ninguna intención. Exacto, vecino. Yo se lo estaba diciendo ahí justamente. Que si a mí me necesitan en lo que sea, vecino. Usted sabe, usted es testigo. Que cuando me necesitan yo estoy ahí. Cuando ellos necesitan que yo le haga un favor o algo. En lo que sea. Vecino, usted sabe que yo no le pongo pero. Porque me gusta hacerse el viciar. Sí, yo veo que usted es así. Pero mire. Eso que ella le estaba diciendo. Yo estuve escuchando con mi esposa. ¿Esto es lo que yo le pongo? Sí. Dice que usted tiene que mudarse del vecindario porque vive en esta casa. Eso no importa. Uno tiene que ser agradecido con Dios por lo que uno tiene. Vecino, y yo lo que me pregunto. Vecino, ¿usted cree que yo le molesto a usted aquí? ¿Y cómo usted puede creer eso, vecino? Claro que no. Usted, al contrario, usted no ayuda a todos por aquí. Yo no sé lo que a ella le pasa conmigo. ¿Y no se crea que donde ellos viven eso es rentado? ¿Rentado? Claro, vecino, eso es rentado. Ah, pero yo pensé que eso era de ellos tan bonito que se ve tan... Eso es rentado. Orgulloso debe estar usted, que esto es propio de usted. Y nadie tiene que molestarlo ni nada de eso. Así mismo, vecino. Yo me siento orgulloso porque yo sé que esto me lo dio Dios. Pero mira, ella tan creída que se ve y ni siquiera ese apartamento... Eso es rentado, eso es rentado, vecino. Wow, pero qué sorpresa me acabo de llevar. Pero nada, vecino, sientese orgulloso de que todos por aquí lo queremos. No se lleve de ella, que es una chica muy creída. En el barrio aquí casi nadie la soporta, por eso mismo. Vecino, mira lo que le traje para que cobije su casa. Wow, vecina, pero usted dijo que me iba a ayudar y que me iba a traer zinc y blog. Yo pensaba que era eso, para yo reparar mi casa. Pero esa es una ayuda para una casa como esta, ¿no le parece? Vecina, pero ¿qué usted cree que yo puedo hacer con esta caja, vecina? Ana, ¿y por qué tú eres así? Es que él tiene que irse de aquí porque él no pertenece a este lugar. Mira qué casa más fea. ¿Acaso él te hizo algún daño o algo malo? Claro que sí. ¿Qué? Se lo dije desde que me levanto. Esta casa me arruina el día, a mí con esta vista. Vecina, pero solo es mi casa. Yo no le estoy molestando la casa suya ni su vida. Yo solo vivo como puedo, vecina. Aunque tú no lo creas, es una molestia para mí. Tengo que ser más humilde con él porque es lo único que hace aquí en el barrio es ayudarnos. Y yo que pensaba, como usted me lo dijo ahorita, yo pensaba que usted me iba a ayudar. Usted no es igual a su esposo. Su esposo se mostró que él entendía mi situación, pero mira lo que usted acaba de hacerme, regalándome cajas para yo cobijar mi casa. ¿Cómo usted cree? Es una ayuda para tu casa. Eso no se hace. Muy bien se lo dije yo a mi esposa cuando me dijo, o bueno, cuando escuché que tú le ibas a ayudar a él. Yo sabía que venías a hacer una de las tuyas. Y yo esperando, vecino, yo estaba esperando que ella me diera una ayuda. Porque usted sabe más que nadie que yo lo necesito. Y usted sabe que yo lo necesito. Yo no entiendo por qué usted me trata así, vecina. Esta es la ayuda que te mereces. Tú no perteneces aquí. Deberías de irte de una vez por todas. Ya estamos todos cansados. Todos no. Cansados de esta casa tan fea. Todos no, vecina. Cansada está usted de él. Porque yo a él. Yo no quisiera que él se mude de aquí. Porque él me ayuda. Yo sí quisiera. Al parecer, vecina, el único problema, la única que tiene problema conmigo aquí, es usted. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Sí, vecino, mira lo que me trajo su esposa. Amor, pero yo pensé que era de verdad que tú querías ayudar al vecino. Mi amor, pero eso es una ayuda para el vecino. Eso es lo que se merece esta casa. Dios mío, pero yo estoy decepcionado de ti. Yo nunca pensé que tú ibas a llegar a más. Es una falta de respeto hacia el vecino. Una falta de respeto es esta casa frente a la de nosotros. No, no, no. Ya yo estoy cansado de esto. El vecino no merece nada de esto. Tú estás muy mal. Vecino, yo sé que usted no es una persona... Vecino, yo estoy que ni encuentro ya que... Saludo. Señor, ¿es usted que anda por ahí? Señor Frank, ¿me permite un minuto? Sí, ven amor, que ella es la dueña del departamento. Frank, explíqueme, tengo varios días llamándole y usted no toma un minuto de su tiempo para coger la llamada. Vecino, discúlpeme señora, lo que pasa es que estoy con todos estos problemas, que hasta sin trabajo estoy. Frank, tienen dos meses que no me pagan el alquiler del apartamento. ¿Usted no puede darme un chance, por favor? Me deben 60 mil pesos de los dos meses que no han costeado. Entonces, tú me pides que te dé... Dime, tú eres quien debería darme una explicación a mí. ¿Tú no crees? Usted debe entenderlo, señora. Lo que pasa es que estoy sin trabajo y estoy haciendo la diligencia para ponerme al día con usted. Lo siento mucho por ustedes, pero hoy quiero que me desaloje el apartamento. Para hoy quiero el apartamento limpio. No, señora, mire, denos más tiempo para nosotros conseguir el dinero. Pero nada, hoy quiero el apartamento desalojado. Ves, amor. ¿Qué vamos a hacer ahora, mi amor? Vecina. Vecina. Al parecer la que se va a tener que ir del barrio es usted. Porque resulta que la que vivía alquilada era usted. Y mire, mi humilde hogar es mío, propio. Y solo Dios me saca de aquí. Ves, amor. Tú no debiste tratarlo de esa forma. Mira ahora. Usted no debió tratarme así. Porque usted no sabía si algún día me iba a necesitar. Y mire, ahora soy yo quien le va a dar alojamiento a usted aquí en mi casa. Porque, ¿sabe qué? Tengo dos habitaciones. Y yo no soy la misma persona, el tipo de persona que es usted. Aquí ustedes son bienvenidos. Y si quieren venir a mi hogar, aunque es humilde, pueden venir si no tienen a dónde ir. Gracias, vecino. Disculpe. A pesar de lo que le hiciste, mira cómo estoy con usted. Claro, porque es que yo no debo de tratarla como ella me trató a mí. Aunque ella me trató mal, yo no debo de tratarte así. Y ahora tú me necesitas. Y yo te voy a brindar de mi ayuda. Y te voy a brindar mi casa para que vengas. La verdad que no iba... Nunca pensé que lo iba a necesitar a usted. Discúlpeme. De verdad que sí. Es para que vea, amor. Que el mundo da muchas vueltas. Y uno nunca sabe de quién va a necesitar. Mira ahora. O desalojaron. Y mira el vecino brindándote su ayuda. ¿Ves? No se preocupen. Que yo no tengo problema con brindarle mi hogar. El tiempo que necesiten se pueden quedar. Aquí la única que tenía que irse del barrio eras tú. Porque tú no eres humilde. Eres muy creída. Pero está bien. Son bienvenidos a mi casa. Cuando quieran. Bueno vecino. Yo me voy. Vámonos. Que yo también tengo que hacer algo. Que linda enseñanza nos dio este video. Al ver como esta joven. Menospreció la casa de este señor. Lo humilló. Pero nunca se imaginó. Que iba a terminar de esta manera. Por eso debemos ser humilde. Y ayudar al prójimo. Este video lo hicimos para concientizar. No olvides compartirlo. Darle me gusta. Y que Dios les bendiga. Amén. 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 Amén.